Bueno, aquí ya puse una taza de harina de todo uso, la voy a cernir, voy a poner una taza de este, voy a hacer este panqué, vamos a ver que tal sale, con estas instrucciones, voy a poner una taza de esta harina para panques, pero es integral, ahí está, mira, una taza, voy a poner una cucharadita y un cuarto de polvo para hornear, una cucharadita y un cuarto, ahí está, baking soda es media cucharadita, aquí tengo mi media teaspoon o cucharadita cafetera, ahí está, mira. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es cernir las harinas, todos los polvos que tengo aquí, mira. Ok, hay media taza de azúcar, pero yo solo le voy a poner un cuarto, ahí está, un cuarto de taza de azúcar, yo estoy usando mascabado, puedes usar el azúcar que tú quieras. Y dice también un cuarto de taza de nuez picada, un cuarto de taza de nuez picada, pero yo voy a agregar, son las últimas que me quedan, esto es más de un cuarto, mira. Eso sería un cuarto, pero yo le voy a agregar todas, todo el resto para que lo mezclo y lo reservo. Bueno, en otro recipiente vamos a poner los dos huevos, aquí están ya, a temperatura ambiente, tiene como una hora que lo saqué del refrigerador. Un cuarto de taza de leche, yo estoy usando leche de almendras, un tercio de taza de aceite. Y entonces bato con este batidor de globo manual, está muy fácil, no necesitas un batidor eléctrico, es solo para incorporar los ingredientes. Enseguida voy a agregar la taza de plátano que ya tengo aquí machacado, vienen siendo lo de tres plátanos de un tamaño regular. Y continúo batiendo hasta integrar muy bien estos ingredientes. Bueno, quiero hacerles hincapié que las nueces, dice que son opcional, o sea no las tienes que poner. Aquí no menciona nada de canela, pero yo sí le voy a poner un poquito de canela, algo así como, no sé, como un cuarto de cucharadita. Y bueno, ahora sí voy a agregar la mezcla del huevo con la leche, el aceite y los plátanos. Y lo voy a mezclar. Bueno, entonces ya tengo aquí mi molde, lo voy a vaciar. Está muy facilito hacer este panqué, esperemos que sí salga bien. Es la primera vez que lo hago con instrucciones de la caja, así es que vamos a ver cómo nos queda. Bueno, pues ahí está. Ahora sí, lo vamos a llevar a hornear. Por 45 o 50 minutos, ahí está. Bueno, han pasado los 45 minutos. Mmm, huele riquísimo. Pero parece que sí, mira. ¿Tú qué dices? Oh, aquí. Aquí le faltó, sí, sí le falta, mira. Entonces lo vamos a poner otro ratito. Ok. Le voy a poner otros, por los 5 minutos que le faltaron. Bueno, finalmente le puse 10 minutos más. Así que voy a ver si está. Oh, qué rico. Se ve más doradito, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, mira, ahora sí ya está. ¿Dónde está? ¿Ya vieron? Ahí está. Ok, ya está. Entonces ya le vamos a apagar, ya lo vamos a sacar. Está abierta. Para que no se nos baje. A veces funciona, a veces no. Ese es un tip que si quieres, tómalo. Y si no, no lo tomes. Bueno, aquí vamos a cortar un pedacito. Todavía está caliente, chicas, pero... Pues vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Mira. Mira cómo queda. La verdad queda bien porosito, bien húmedo. Que no está nada seco. Y bien esponjadito. Queda muy bien. Uhum. Mmm. ¡Timo! Mmm. helm. ¡Timo! ¡Aleuke espos! ¡Aleuke! mm-mm. ¡Gracias!